El Xelajú Mario Camposeco arrancó el lunes del trabajo de pretemporada con la mirada al inicio del torneo Apertura en agosto próximo. Un total de 22 jugadores superchivos se dieron cita a un reconocido laboratorio clínico de la ciudad de Quetzaltenango a partir de las 7 de la mañana para realizar la respectiva evaluación médica para luego dirigirse al Estadio Mario Camposeco para el chequeo de peso y talla, en donde destacó la presentación del jugador Johnny Girón y César Morales, que fueron declarados transferibles para evitar algún problema contactual. Decidieron ser parte del grupo. Ya por la tarde se realizó un leve trabajo físico a cargo de Luis Velázquez y ya para esta noche se tiene programada la llegada del director técnico Hernán Medford, que este martes se unirá al grupo. Desde Quetzaltenango para Antigua Sport, Javi Ruiz.